Voy a hacer bebidas ¿Qué creen? ¿De dónde? ¿La tizapán? La tizapán, la tizapán ¿Y qué creen? Pues fíjense que Laura y la banda machos Hicieron ahí un tema muy importante Hicieron una grabación Que ahorita les está perdiendo un éxito de ellos Pero sobre todo que ustedes están ahorita preparando Un cachito Un cachito para que la gente saboree y disfrute lo que es La banda machos Ahí hay una puntada, hay una banda puntada ¿Cómo le dicen? Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero soñar nuestro cariño Llenando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero soñar nuestro cariño Llenando tu sabor La banda machos viene a presentarnos Su más reciente material discográfico Gracias por ver el video